Bienvenidos a 10 criaturas extintas que podrían estar actualmente vivas. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar, querido panda, y te suscribas al canal. Acá todos los que estamos suscritos nos convertimos en pandas facherosos. Comenta like si se rompe letra por letra para recibir triple corazón. Y si quieres que seamos amigos, te espero allá en Instagram. Voy a hablar contigo y te comparte historias, está bueno. Comenzamos con la mujer que asegura captar el video donde se muestra un bebé dinosaurio corriendo en su patio. Este nuevo video se ha vuelto viral debido a que ha desatado gran controversia donde una mujer asegura haber grabado a un dinosaurio bebé corriendo afuera de su casa. Durante la madrugada del pasado 18 de abril se ven realmente esas imágenes. Christian Ryan, quien vive en Palm Coast, Florida, Estados Unidos, por medio de cámaras de seguridad en su hogar pudo captar a una pequeña criatura corriendo por su patio. Tal vez has visto Jurassic Park demasiadas veces, pero se puede apreciar como un velociraptor o un dinosaurio pequeño. El video asegura que fue grabado a las 3 y 40 de la mañana y ella asegura de que es un velociraptor bebé. Y es que las imágenes pueden ver como un animal el cual corre con una postura semejante a la de un dinosaurio pasa corriendo enfrente de su casa. Sin embargo, aunque la silueta parece ser la de un dinosaurio, las proporciones y el tamaño se ven distintos. Que de tu imaginación, querido panda. Continuamos con los crinoideos. Los crinoideos son equinodermos relacionados con estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar y hasta estrellas quebradizas. Hay dos tipos de ese animal. Un lino del mar y otro que son estrellas de plumas. Tienen brazos como los otros ventos de piel espinosa, pero tienen plumas en cambio y se utilizan para atrapar alimentos. Aparecieron hace millones de años y se extinguieron hace también millones de años. Y se dice que se recuperaron nuevamente hasta el día de hoy. Y ya se puede ver como florecen en el mar viviente. Increíble panda, como una criatura que ya estaba extinta hace millones de años volvió a revivir. Continuamos con las lampreas. Las lampreas son probablemente el vínculo entre la evolución de los invertebrados y los vertebrados. Tienen otocorda, pero está formada por cartílago. Parecen una anguila, pero son algo diferente. Este miembro de la clase anganta, o peces sin mandíbula, tienen una boca dentada. Esta boca está en forma de embudo que se utiliza para chupar la sangre de las personas. Está nadando en nuestro planeta desde hace 360 millones de años. Y si ese tiempo te parece exagerado, más exagerado era la gente que pensaba que estaba extinto el animal. Ya que hasta el día de hoy se siguen fotografiando los avistamientos de este tipo. Y claro, son completamente reales. Pero imagínate una lámpara chupando tu pierna, chupando tu brazo y tu corazón. ¿Cómo debería ser ese momento tan aterrador de un animal siendo un vampiro? Continuamos con un vampiro. Así es, este es el calamar vampiro. Aunque se parece a un vampiro y a un calamar, este nadador no es ni un calamar, ni siquiera tampoco es un pulpo. Sino que está clasificado en otro grupo. No chupa ni bebe sangre y es inofensivo. En cambio, recibe su nombre común por su apariencia y obviamente la red que conecta sus brazos. Asemejándose a una capa que nada y como que vibra. A veces a esta criatura se le llama calamar paraguas. Vive en aguas profundas de hasta 3.000 metros de profundidad. Donde el nivel del oxígeno es muy bajo y no alcanza la luz. Seguimos con las quimeras. También llamados tiburones fantasma, pez fantasma o perrata se encuentran en aguas profundas. Están clasificados como tiburones, pero los expertos científicos tienen que se reclasifiquen en otro grupo. Se diferencian de otros temibles devoradores de hombres en que sus mandíbulas superiores están fusionadas con el cráneo. Tienen aberturas anales y urogenitales separadas, carecen de dientes afilados y en cambio simplemente rechinan las flacas dentales y las branquias siempre las mantienen cubiertas. Los investigadores los ven como una transición de nadadores cartilaginosos a huesudos. Surgieron en el mar en la extinción del demónico tardío y son realmente aterradores. Continuamos con los camarones renacuajo. Este camarón existe desde hace al menos 220 millones de años, lo que significa que existía cuando los dinosaurios deambulaban por el planeta. Lo convierte en una de las criaturas vivientes más antiguas. La supervivencia de los camarones renacuajo es posible a través de un proceso evolutivo llamado diapausa, en el que los huevos pueden permanecer en un estado latente hasta por 27 años hasta que el ambiente sea propicio para que eclosionen. Seguimos con la tuátara. Encontrado solo en Nueva Zelanda, el tuátara es uno de los reptiles vivos más antiguos de la Tierra. Parecen lagartos pero son completamente distintos. Son los únicos miembros supervivientes del orden Sedontia que se lo habían representado durante la era de los dinosaurios. La vida útil de un tuátaro puede extenderse hasta 100 años en la naturaleza. Mira la supuesta imagen de un supuesto dinosaurio que causó terror en todo Brasil. Este dinosaurio terópodo viviente fue avistado en un pantano, una zona de humedad escasamente poblada al sur de la Amazonía en Brasil. Se puede echar un vistazo a lo que se tiene preparado. ¿Todavía los animales extintos hace años seguirán vivos? En este video de YouTube se muestra a un supuesto ser que pasea por el lugar verdoso. Esta es una imagen de un Sikairus aprilis. Mientras transita a alta velocidad en una zona boscosa, el animal pertenecía a una nueva especie que fue incluida en un grupo que se creía extinta. Realmente, si me preguntan a mi queridos pandas, yo daría esta imagen por falsa. Evidentemente, se ve como algo extraña. No sé, ¿tú qué dices querido panda? La decisión es tuya. Seguimos con Esturión. Esturión. El Esturión parece un pez primitivo y ha existido durante al menos 250 millones de años. Como muestran los registros fósiles, el pez que puede crecer hasta una longitud de 7 pies, que serían 2 metros, se encuentran en ríos y lagos de Europa y América del Norte. Actualmente están clasificados como en peligro crítico de extinción y pronto se espera de que ya no existan. Continuamos con la grulla canadiense. Originaria de América del Norte y el noreste de Siberia, la grulla gris es un ave enorme de 10 libras. Se encontró hace más de 10 millones de años en Nebraska. Se cree que provienen de una grulla gris. Otro fósil de grulla data de hace 2,5 millones de años y pertenece absolutamente a la grulla. Este animal es increíblemente majestuoso. Su cabeza roja y el resto de su cuerpo blanco, solo por ese punto, esa gota de color rojo, la hace ver completamente distinta a los demás. Mira la salamandra gigante china. La salamandra gigante china es la salamandra y anfibio más grande del mundo. Alcanzando longitudes de hasta 6 pies en total, casi 4 o 5 metros. Estos provienen del linaje Kriptoronaichae, que se remonta a 170 millones de años. Actualmente está en peligro de extinción y lamentablemente pronto dejará de existir en el planeta. Así que hasta la fecha donde data el video del día de hoy, la seguimos teniendo viva. Mira el solenodón. El solenodón es un mamífero nocturno venenoso conocido por excavar en la tierra. Solo se encuentra en unos pocos países del Caribe. Esta pequeña criatura es conocida como un fósil viviente debido a que prácticamente no ha cambiado durante los últimos 76 millones de años. Y si en algún momento se creía extinta o que era reciente o era un animal no tan antiguo, las tres están completamente equivocadas. Mira los cocodrilos. Estos cocodrilos son la única criatura en la que piensas cuando consideras que los animales prehistóricos todavía están vivos hoy en día. El primer grupo apareció hace casi 250 millones de años y los descendientes de hoy todavía comparten características morfológicas con sus antepasados. Estos cocodrilos, entre ellos hay muchas especies donde varían colores, tamaños y características, pero siguen siendo de la misma especie. Son lagartos, son reptiles y son animales que ya nos han regalado en internet muchos videos virales, donde muestra que ellos no están jugando y son realmente feroces y aterradores. Mira la ballena franca pigmea. Considerada completamente extinta hasta 2012, la ballena franca pigmea es la más pequeña de todas las ballenas barbadas. Se pensaba que la primera ballena de esta especie existió hace entre 1 y 28 millones de años. Se sabe poco sobre su población o sus hábitos sociales. Es completamente desconocida dentro de sí y de lo que se sabe es poco sobre ella. Seguimos con el ave titán. El titán de Boronbón era un increíble pájaro elefante que vivió en Madagascar y se extinguió aproximadamente en el año 1000 d.C. Estos fueron los pájaros elefantes más grandes que jamás hayan caminado sobre el planeta. Miden 10 pies de altura y pesan casi una tonelada, lo que los convierte en los pájaros más pesados conocidos de toda la historia. Se han dicho presuntos avistamientos acerca de ese animal. Realmente se espera que en un futuro sí exista debido a la clonación como se hizo con la oveja Dolly. Seguimos con el Carnotaurus. El Carnotaurus puede parecer a cualquier otro dinosaurio enorme y escomuna a la primera vista. Estas criaturas son notables por sus diminutos brazos que son más cortos que cualquier otro dinocarnívoro. Vivió en América del Sur durante el periodo Cretácico y los humanos saben mucho sobre él debido a un esqueleto fósil creíblemente bien conservado. Que literal estaba tan bien conservado que se pudo saber muchos datos sobre él y muchos más animales. Seguimos con el Stememosaurus. Significa cocodrilo coronado en pocas palabras, en griego. Este ha ganado su nombre debido a los fascinantes cuernos que crecen desde los lados y la parte superior de su cabeza. Parece un alce. Vivió durante el periodo Pérmico y a pesar de ser referido como un reptil, en realidad pertenecía a la familia de los Terápsidos que incluyen a los antepasados de los mamíferos. Realmente un animal de respeto y de tenerlo de lejos si es que te lo llegas a encontrar. Y son reales los rumores de que sigue vivo. Seguimos con el Babylong. El Babylong recibe su nombre de las palabras chinas Binging, que serían Bebé Dragón. Apropiado porque los fósiles se encontraron en la provincia china de Henan. A diferencia de la mayoría de las cosas que se encuentran como los fósiles adultos, el Babylong se encontró en forma de un embrión fosilizado, apodado Babylui. Estos oviraptores vivieron durante el periodo Cretácico Tardío y son animales de temer y de respeto. Mira el Chubkaornis. ¿Qué nombre tan raro? ¿No lo crees, querido panda? Este género de aves no voladoras que vivió en Hokkaido, para ser más exactos, en Japón tenían cuellos largos. Y eran también delgados y contaban con picos afilados, así como cuerpos rechonchos adecuados para nadar. Se pueden ver en Japón y son aves muy antiguas, más bien casi que fósiles. Y curiosamente fueron descubiertos por los coleccionistas de fósiles aficionados. Mira el Avicranium. Aunque Avicranium era un reptil, su nombre en latín significa cráneo de pájaro. En referencia a su cráneo extremadamente extraño. Sí, podemos decirlo de alguna forma de esa manera. Se encontró como una nueva especie y estaba ubicado en Nuevo México. Esta criatura vivió durante varios periodos y probablemente también habitaba en los árboles. Parece casi que una criatura leyenda. Y se me acaba de venir una teoría de la mente, querido panda, escúchame bien. Puedo sonar un poco loco, pero imagínate, querido panda, que todas las leyendas que has estado escuchando durante todo este tiempo por tus abuelos, por tus tíos, por aquellas personas que vivieron en el campo y la selva. Porque casi todo ese tipo de historias son contadas por gente que vivió en el campo más que todo. Donde se dice que vieron cosas paranormales, extrañas, más bien como rituales, por decirlo de alguna forma. Animales raros, porque al final de cuentas es eso. Lo que nos comentan son animales raros que terminan por avistar. Pero qué tal y si todos esos animales raros que ellos han visto que adolan hacer cosas satánicas o demoníacas realmente son animales prehistóricos que queda como la última especie. Y ellos fueron los últimos en verla y en realidad no se trataba de nada paranormal, sino más bien animales que fueron vistos por última vez por ellos y nada más que ellos. Mira, viven en la selva, están en lo tropical, allí pueden habitar mucho tipo de animales. Ya sea porque estaban congelados, o estaban escondidos, o salieron a la luz, o casi nadie los vio. Pueden ser muchos, pero muchas formas de poder interpretar este tipo de historias. ¿Tú qué dices por tu parte querido panda? Seguimos con el pseudo argentinos. Se boludo, fue un increíble pariente mamífero que vivió durante el periodo triásico, en lo que hoy se llama Argentina. Medió un poco menos de un pie de largo y tenía colmillos largos y penetrantes, que ya lo habían podido ayudar a luchar o atraer parejas, ya que se medían por los colmillos. Entre más grandes tenían el colmillo, más probabilidad era de obtener una pareja. Cuando habitaban en el planeta, vivían entre lechos y caníferos en los bosques. La rabia de ese animal a la hora de atacar es única, ya que demuestra sus dientes y la capacidad que tiene de morder. Mira un mohá gigante. El mohá gigante era un ave increíble nativa de Nueva Zelanda, que en realidad vivió hasta aproximadamente el año 1500 después de Cristo. Es muy posible que haya sido el ave más alta que haya existido, con ciertos especímenes que alcanzan hasta 12 pies de altura. Desafortunadamente, los humanos aniquilaron este tipo de criaturas hasta ya que no existieran. Hasta mal no poder, mejor dicho, ya no tenían forma de reexistir o reencarnar, resucitar. Lamentablemente, ese animal es de los únicos en esta lista que nunca más vas a volver a ver, querido. Seguimos con el perezoso terrestre. Si bien ahora técnicamente un gran número de especies de perezosos terrestres, estas maravillosas criaturas de América del Norte y América del Sur fueron exterminadas y hasta la fecha, se sabe que fueron exterminadas debido a los humanos, combinado con el factor de que entre ellos mismos se mataron, o sea, los de la misma especie se carnivorizaron o también por pelear por territorio, no se recuperaban y perdían la vida. Su nombre es los diferencias de los perezosos aéreos o arboreos que aún existen en la actualidad. Estas criaturas fueron parcialmente responsables de esparcir semillas de aguacate a grandes distancias después de comer la fruta como tal. Así que probablemente si estás viendo este video comiendo aguacate con frijoles o aguacate solo, o aguacate acompañado a cualquier cosa, es gracias al animal que ves en pantalla, ya que ellos fueron casi que los sembradores naturales. Y bueno querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy, sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar, nos vemos en la próxima, chao.